Star, ¿te gusta el huevo? No Un huevo Star Sabes que es lo que va a pasar el día de hoy, ¿verdad? Te vamos a buscar novio, pero esta vez por segunda vez Porque la primera vez, pues al parecer, creo que querías estar con No El objetivo de este video es encontrarte novio Ya sea alguien del público O tal vez un gatito como Tal vez Mi nombre es Capitán Gato y esto es Buscándole novio a Star Parte 2 A esta facha que me cargo ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es eso? De casualidad te gustan los abuelos de 60 años ¿What the fuck? Pero, 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 Capitán Gato, yo no vengo por ti, vengo por Star Hola, guapa ¿Qué te pasa? Bueno, has venido a conquistar Star, asumo yo, señor abuelito Asterisco explota Está nervioso, Star, tu presencia rapera le hace sentirse así No lo sabía Espérate, espérate, creo que puede mejorar algo Espérate, tomo algo Algo habrá cambiado, ¿no? ¡No! Acabo de tomar una bebida hecha con la vida de alguien, básicamente Pero Básicamente ¿Qué se está pasando? ¡Se está pasando el efecto! ¡Se está pasando el efecto! ¡Se está pasando el efecto! ¡No! Me habían dicho que iba a durar una semana al menos ¡Maldita sea! ¡Me estaparon! Rick, ¿no crees que estás un poco, un poco adulto como para estar con Star? En realidad soy un Rick de otro universo Tengo 19 años Pero Star tiene dos, creo, pero, bueno Bueno La madre tiene dos, espérate Ah, cinco años en la cárcel pasan volando ¡Una banana! ¡No mames! ¿Qué pasa? ¡Una, dos, en la última! ¡Banana! ¿Qué hicieron, hinchan? ¡Eh, buenas a todos! ¡Guapísimo! ¡Ojo! ¡Ay, la madre! ¿Eres el verdadero Vegetta? ¡Así es! Hoy vengo a conquistar Star como si nada, ¿sabes? La veo muy simpática y muy contenta, ¿sabes? Pero Vegetta, ¿tú acaso no tenías novia? No tengo novio, hay mucho menos pareja Pero Vegetta, ¿tú estabas con Willy? Aguante, Willy El Willy es tontito, ¿vale? Vegetta, yo creo que corres mucho riesgo estando aquí Corres mucho riesgo queriendo estar con una VTuber Yo te veo más con Willy, la verdad Me estoy apostando la vida por ti, Star, ¿sabes? Yo me arriesgo a por ti, ¿sabes? ¿Sabes qué, Vegetta? Me imagino que estás apostando mucho por lograr seducir a Star Pero, ¿sabes que apostar es mucho más fácil y divertido con 1xbet? ¿Qué? ¿1x... ¿Qué? Vegetta ¿Te gusta el fútbol? ¡Te encanta el fútbol! No, por nada me dicen Vegetta el Messi El 18 de agosto se jugará un partido entre el Manchester City contra el Arsenal Y en mi caso, yo le voy al City Pues yo me voy contigo a otro equipo Lo mejor de 1xbet es que te ofrece las probabilidades más altas de todas ¡Alol! ¿Puedes cuantos, capito? Por si fuera poco, usando mi código promocional al registrarte Recibirás un bono extra en tu primer depósito ¡Ojito! ¡Un bono! ¡Me parece perfecto! Y es por esto que tienen el enlace para ingresar a 1xbet en la descripción Entonces, Star, haz el sol a la carga y me la llevo al sota ¡No! ¡Mira! ¡Scanor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi estimado Capitán Gato ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Has venido a conquistar a esta supermodelo de revista? ¡Star Rapera! ¡Star VTuber! Buenas tardes, mi estimada Soy el canoblión de los 7 pecados capitales Hoy vengo ante ti para presentarme y pedirte tu mano Es que el Capitán Gato me da su permiso ¡Obvio! ¿Un papucho como tú? Yo te doy lo que tú quieras ¡Ese es, guapitón! ¡Oh! Gracias por el concluido ¿Me puedo pedir tu mano? ¡Ajá! ¿La mía? ¡Claro! Acá se le mencionó por uno ¡Premio doble! Tienes 10 segundos para decir por qué debería ser novio de Star Tengo unos tremendos bíceps grandes y jugosos Y además de que también puedo prepararle todo lo que ya desee Básicamente puedo ser como su esclavo Pero sin llegar a ser un simpático amigo Ya saben a lo que me refiero ¿Puedes ir por tamales? Soy abogado y básicamente te los puedo sacar del bote ¡Daldiano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este concurso ¿Cuál es su nombre, señor? Ok, interesante Tiene 15 segundos Intente conquistar a Star ¿No lo vas? Ok ¿Cómo sería su tarde perfecta con Star? Ok Por último Lánzale un cumplido a Star El mejor que tenga ¡Qué bonito! Paso a la final Muchas gracias, Daldiano También nosotros Mira, yo creo que tú lo que necesitas a Star Es una persona de porte Una persona guapa Sencilla Y sexy ¡Gru! Minions Póngala de Luis Miguel Tienes 10 segundos Para explicarnos ¿Por qué quiere ser su novio? Yo le prespo todo Incluso tengo a mis camaradas de minions Que le pueden dar cualquier cosa ¿Pueden decir Oni-chan? Oni-chan Hola, Incrediboy Me llamo Incrediboy ¡Ojo! ¿Qué le sale? Soy el mayor de sus admiradores Ok Pues tienes 10 segundos Para explicarnos ¿Por qué debería ser novio de Star? Ok, ok Yo puedo ser tu novio ¿Por qué? Soy muy inteligente Podría conseguir dinero muy fácilmente Para comprarte todo lo que necesites O lo que quieras Eh, eh, eh Sí ¿Estar no le prestas atención o me parece? Star, Star, te está diciendo algo bonito Acabas de decepcionarlo Pero, pero, pero ¿Ves lo que has hecho? Ahora va a ser nuestro enemigo ¡Cíndrome! No quería volver a ser tu novio, Star Solo quería conquistarte ¿Y tu contestación cuál fue? Que no Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes luchar por alguien En especial por la persona que más amas Podemos conversar esto igual Yo te puedo pasar a la final si dices Oni-chan Pero Muy buen trato, Capitán Gato Muy buen trato ¿Por qué te lo dices así? Porque el dolor me afectó Este hijo le da un besito a este hijo Oh ¡No! Ok, Star, lo ha reconsiderado Quiere que estés en la final Le gustó tu pelo La verdad seguí el ejemplo de Vegeta Me puse Hulk con Viagra Para que se parara ¡Pero no, que no, Goku! A ver Te tiraré un mondongo Tienes 15 segundos Para tratar de conquistar a Star Si lo logras Vas a ser la final Así de simple Así de sencillo A ver, Star Yo te amo Y si quieres ser mi mil Te puedo dar un regalito ¿Y sabes por qué más deberíamos estar? Porque Mi hijo ya se murió Y yo te haría otro ¿Aceptas? Re Turbio Tienes que empezar con un cumplido, Goku Deberías llamarte linda ¿Por qué eres muy linda? Listo Para la final Una waifu Desi Oni-chan Pero Oni-chan ¡Ay, Emilia! ¿Qué tal? Entonces, no te molestes Si yo y Emilia Estamos un rato a solas Buenas tardes, Capitán Gato Hola, Emilia ¿Cómo estás? ¿Has visto el nombre de las...? ¡El vato de la bici! He traído tu crash aquí A ver, presentame esa bici Pueden traer en otro momento Es que estoy en clase Pero ¡Pero! Hola ¡Hola! Yo soy Goyuk Yo te voy a dar mi corazón Y el anillo Con el que te voy a casar ¿Sí, verdad? ¿Qué le pasa? Ok, Star ¿Te convence para que vaya a la final? Me da miedo, pero sí Buenas Tengo que decir Si adivinas el tamal favorito de Star Vas a la final Si Star tiene al frente Tres tamales Uno de pollo Uno de chancho Y uno mixto ¿Cuál escoge Star? ¿Pollo? Sí Acá hay uno que dice que tiene voz gruesa A ver, Dioni Pero Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? En primer lugar ven a usar el tipo de voz Puedo subirlo un poco más alto Puedo hacer videos y demás ¿Qué necesito? Hola, madre Hola Solo que tengo un problema, la verdad Es que tengo tres Y no sé si... ¡Pero! Sonichan Con la voz más grave que tengas Lánzate una arara ¿Por qué? Arara No Enmigo ¿Qué dices, Star? ¿No pruebas o qué? Paso a la final Pada B2B Pada B2B Pada B2B ¿Qué tal? Pada B2B ¿Y esa foto? Sí Pada ¿Por qué quieres ser novio de Star? Pada Me cae bien Bueno, muchas gracias Pada B2B Por tu participación Capitlán Gato Soy el mejor cantante Que es que de Venezuela Queremos escucharte Igual recuerda que Tienes que enamorar a Star Dice ¡Dos con las palmas en el chat, por favor! Es ser tuve Yo a cada vez cuando huelo tu perfume Yo siento que tal vez Incluso las nubes me suben Nada más con tu belleza Tu perfección Ha sido la mejor creación Incluso que me dio el señor Unichan Chicos y chicas Rick, Goku, Gollum, Síndrome John, Tamales para Star y Escanor Son los elegidos Para esta final ¿Cómo se sienten al respecto, chicos? No pueden hablar A ver La persona que logre conquistar a Star Se va a llevar Nada más Y nada menos Que Discord Nitro Por un año ¿Qué tienes para ofrecer? Que los demás no puedan ofrecer la Star Tienes 10 segundos ¡Ya! Un buen mondongo Yo te puedo dar Mi corte de cabello Puedo construir sus escenarios Para cuando quieras ser otra vez rapera Cuidarte y las noches Podré iluminar tus días Y con eso Tú tendrás luz para siempre Básicamente soy el más inteligente de aquí Así que pídeme lo que sea Yo te puedo ofrecer una parte de mí Y alimentarte por las mañanas Días y tardes, noches Turullo ¿Quiénes de estos 8 participantes sacamos? Eh... Al John de la voz gruesa Y a Tamales para Star No, la verdad Me atreces a Perú Quiero que sepan que antes de venir Le recí a Cristo Rey No puedo hablar ¿Qué es lo que más te gusta de Star? Me gusta que crean Cristo Rey Porque Cristo Rey es grande Me gustan las canciones Que ponen el inicio de sus streams Me relaja Su sonrisa Si hubiera que regalarte algo Star Regalaría un espejo Porque en este mundo después de ti Más bonito es tu reflejo El escáner va con todo, de verdad, eh A la madre Aldeano, 5 segundos ya Tan profundo no, tampoco, eh, Aldeano Por favor Y los ojos no queremos hablar Me gustan tus píxeles Son muy lindos Lo sabía Star Algo cubasado Y al aldeano Qué profundo ¿Cuál es el plato favorito de Star? La comida favorita de Star No es nada más Ni nada menos que Los tamales Síndrome Son los tamales Mi amor por ti nunca se repite Ve a ver todos los tamalitos que quieras La verdad, yo no pensaba decir una comida en específico Esto va a estar muy complicado Pero tienes que expulsar a dos personas ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Qué? Que dicen tamales Porque es lo único que hemos estado hablando en este video Pero en mis paneles de Twitch Literalmente dice La comida que me gusta O sea Ok, entonces ¿A quiénes dos sacamos Star? Síndrome y Gollum No Nos queda nada más y nada menos que Rick Un abuelo de 60 años Y Escanon Un papucho de ¿30? ¿Cómo tratarías a Star en los primeros días de ser novios? ¿Y cómo tratarías a Star de aquí a 10 años? No me importa que pasen 10 o 1000 años Estaré contigo Como flor hermosa que mi amor condena A dulce pena de sufrir si ella no está Me siento como que muy inferior, ¿sabes? Básicamente ella sería el todo de la existencia de mi ser mismo Sería mi reina, mi princesa y todo lo que yo querría en todo el resto de mi vida Star en momento de escoger ¿Con quién te vas a quedar? Está bien difícil Star no se puede decidir entre ustedes dos Queremos ver una pelea para ver quién de los dos se la queda Pues ya valió el Zip, el Zip de la p*** ya murió Esto es una cosa muy extraña Es obvio que Capitán Gato quiere a Star también Y no pretendo pelear con él Ya ven que Escanon se la quiere, yo la quiero, gané Yo la quiero también Pepinillo reee Ya le he ganado, señor Intelectualmente ya gané Seamos honestos La dejarías y te irías a otro universo alternativo para tener aventura ¿Tú qué vas a hacer? Morir al lado de ella Se terminan enamorando Ahora viste a hijo sabroso A la madre Asterisco le nalga una toca, ¿a qué hora sales por el pato? Llevamos a este gatito también ¿Qué? ¿Pero qué? Asterisco lo agarra, Asterisco ¡Ay! Y así termina esto, chat Pepinillo reee Antes de irme, quiero mandarle un saludo a El Natsuki Y a las demás personas que se dieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!